Buenas bugaceros y fans de los fútbol de anime, venimos con un vídeo muy esperado ya que al fin tenemos fecha para el DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot que es el torneo número 23 de artes marciales y es este 17 de agosto, es decir, que será en 9 días realmente le tengo muchísimas ganas, supongo que será el jueves madrugada hora española más o menos, bueno, y nada, lo dicho, el torneo recordad que va a tener lucha en suelo, lo del ring out, etc el torneo es el que gana Goku contra Piccolo Jr, aquí vemos el combate al inicio de Kakarot que realmente recuerda ese combate porque el Kamehameha final que hace Goku contra Piccolo es el mismo que hay en el torneo pues esto chicos, el día 17 de agosto, supongo que será madrugada hora española tendremos el DLC, creo que Latinoamérica será por la tarde, pero bueno, más o menos ya lo haré, y bueno, haremos el directo, nos vemos aquí con la Play 5 que se va a ver bastante mejor que en Play 4 venga, un saludo, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!